gracias guárdala gracias guárdala aguas te gustaron los cacabeles guárdala muy bien ya te despertaste amor si ya te despertaste te saco te saco de aqui ven andale ay canijita después de una hora que te estoy hablando a ver mi amor vamos a sacarte de aqui una dos oye Evo batallaste para despertarte mi amor te estaba obligable y no te despertabas estabas bien dormida y es que ya hay que despertarnos amor porque ya vas a empezar a trabajar ahorita en la terapia como andas bien hey andas bien ya te vas a despertar si verdad ya te vas a despertar ahora si a ver ese fleco mi amor que guapa con ese fleco mami que guapa una de las principales metas es que Evo comience a caminar y pues si sabemos que pues lo va a lograr sabemos que si Dios quiere lo va a lograr no llevamos prisa para nada sino que la traemos a su escuelita este porque pues a nosotros nos da gusto el que le estemos enseñando el que le estemos apoyando hacer cada uno de sus ejercicios aunque también estamos aprendiendo mucho mamá y papá en casa la seguimos apoyando seguimos repasando con ella y ella es de la manera que está avanzando rápidamente yo sé que hay muchas personas este que me escriben y me ponen o nos ponen de que pues algunos de sus niños no los llevan a alguna escuelita especial este pues no importa ahorita ya la tecnología ya está bien avanzada entonces hay muchos videos en internet hay muchos videos en youtube que les pueden servir que se pueden apoyar este en internet van a poder encontrar este muchos videitos de cómo ayudar a tu bebé con síndrome de Down a lo mejor lo apoyas de diferentes maneras algunas terapias algunos ejercicios este si hay hay mucha información en internet entonces cada uno apoyamos a nuestros bebés este como podamos este nosotros si venimos a a la a la escuelita de alguna manera para aprender con Evo juntos y así ¿no? la terapeuta la verdad que nos ha enseñado muchas cosas este también en la que hemos aprendido y pues eso nos gusta nos motiva porque Evo sigue practicando todos los ejercicios en casa ¿verdad mi amor? no me la quites amor a ver ándale ¿tú te la pones? ahhh jajaja hermosa y pues bueno escríbanos cómo es la manera en que apoyas a tu bebé a tu chico a tu chica a tu beba a tu hermosa a tu amor de tu vida jajaja adolescente y este y así cómo es la manera en que los apoyan ustedes déjenos un comentario y hasta ahí los vamos a estar leyendo jajaja mami vámonos ay Evo la última uy gracias muy bien Evo chócala uno dos tres jajala así mira que quede bien grande jajala que quede bien grande así hacia los lados jajala así jajala wow Evo a ver última última ten lista una dos tres jajala 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 más así si y su bien grande a ver tú así jajala jajala así hacia los lados jajala 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 que padre Evo uno y dos mueve tus brazos mueve tus brazos si muévelos uno y dos mueve los brazos para allá ey Evo vamos para allá mi amor tienes que mover los brazos yo te muevo las piernas y tú los brazos uno y dos uno uno y dos Evo ahí pintale color naranja que bonito no piques no piques así ay se te va ten pintale agárralo fuerte despacio le estás pintando las alas a la mariposa guau que bonito estoy viendo ten no pero súbete así ahí derecha no derecha aquí tienes que ir con los brazos estirados así así aquí aunque me avances uno Evo mira Evo ándale mira ay el conejito corre por el conejo córrele dámelo dámelo el conejito arriba avánzale los brazos los brazos si puedes si puedes eso 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 uno más uno más arriba arriba ven avánzale eso la otra mano la otra mano esta muévela mueve esta mano así muévela levanta la cabeza mira ya vas a llegar acá con el conejo levanta los brazos ahí avanza avánzale eso el otro brazo muévelo eso muy bien Evo uno más uno más y ya cinco seis siete ocho nueve y diez otro más ya voy a acabar aquí si estáis crema oye ya voy a acabar Evo Evo masajito mami dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez pues Evo trabajó muy bien el día de hoy le gustaron la mayoría de los ejercicios vimos algo nuevo que fue ¿qué pasó? nos vamos Evo trabajó muy bien el día de hoy vimos algo nuevo que fueron los ejercicios que te pusieron amor la de para poder pintar ese está súper padre para poder pintar y que Evo se agarre a colorear estuvo bien padre ¿verdad mi amor? ¿si te gustó? ¿te ganaste una estrella? ¿si? ¿enseñales tu estrella? que bonita mami se ganó una estrella porque trabajó muy bien y le ha estado echando muchas ganas de hecho cada ejercicio que le ponen siempre le echa muchas ganas esta vez también trabajó perfectamente bien le gustan sus ejercicios vio sobre colorear la libreta también lo está practicando ya tiene como que la noción de estar coloreando de agarrar la la crayola y hacer el intento por pintar esa mariposita que le pusieron eso sí este está haciendo como que el esfuerzo todo eso pues es prácticamente nuevo para ella muchos ejercicios que que le ponen le gustan hay otros que no el arrastre con ese batallo un poquito pero al final de cuentas termina haciéndolo o sea batallando y un poquito y así pero sí lo hace entonces pues son distintos ejercicios que a ella le ponen pero sí los hace también el gateo cuatro puntos esos casi no te gustan ¿verdad mi amor? pero son los que te van a ayudar también bastante mami entonces pues hay que hacerlo mi amor yo creo que ya tenemos que irnos y pues estuvieron muy padres tus avances esperemos que pues te sigas echando muchas más ganas por ahí va protección civil esperemos que todo salga bien y que todo esté muy bien este parque está muy raro porque hay muchos muchos bichos hay que hacer tereita hay que pasarnos de estar sentados a pararnos mami acuérdate como te pusieron a hacer esos ejercicios pues ya llevas tarea eh yo le digo ah bueno pues yo le digo maestra a su terapeuta se me hace más como que más fácil no sé pero bueno ya nos vamos muchas gracias por estar con nosotros por sus saludos por sus muestras de cariño por todo su amor y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video